La sorpresiva nevazón matinal de este lunes no dejó a nadie indiferente, sobre todo si se piensa que en este mes ya las condiciones meteorológicas deberían estar un tanto más estables, y más aún si se establece cierto tipo de comparación con las condiciones climáticas presentadas a igual fecha en los dos años anteriores. Es por esto que conversamos con el Teniente Pedro Roca, de la Gobernación Marítima, que nos comentó acerca del fenómeno meteorológico registrado ayer y durante los últimos días, el motivo principal que provocó que Punta Arenas fuera cubierta de blanco fue una entrada de masa de aire más gélida de lo normal para esta época del año. Al pasar cada sistema frontal tenemos también una condición normal, que es de precipitaciones del tipo chubasco, esto es una condición normal, estándar en todos los pasos de sistemas frontales, y con temperaturas también que descienden cuando pasan estas acciones. Particularmente el día de ayer las temperaturas venían asociadas a una masa de aire más fría que de costumbre, lo que estamos acostumbrados para esta época del año, lo que las condiciones de chubasco se transformaron en precipitaciones sólidas, y la condición que vivimos el día de ayer, muy bonito por supuesto, e inesperado. Aunque Roca señaló que estas situaciones climáticas de inestabilidad son normales en una ciudad tan austral como Punta Arenas, se prevén nuevos sistemas frontales próximamente en este periodo. Lo positivo es que al menos para estos días que se avecinan, las condiciones climáticas mejorarán. Una condición de inestabilidad normalmente dura, asociada a un sistema frontal, dura un día, un día y medio. Nosotros ya estamos pasando a una condición de inestabilidad postfrontal y ya estamos próximos a tener nuevas acciones frontales. Ya para lo que resta de la tarde del día de hoy, esperamos que las condiciones de chubasco y de precipitaciones asociadas a la inestabilidad declinen y tengamos para los próximos dos días buenas condiciones generales, sin precipitaciones y viento también un poquito más relajado. Ahora, pronosticando un próximo evento de sistema frontal o de precipitaciones sólidas, no al menos dentro de los próximos cuatro o cinco días, que es lo que nosotros podemos visualizar hacia adelante con cierto grado de porcentaje de acierto que nos pueda permitir tomar alguna acción. Cabe mencionar que respecto a la situación del funcionamiento del puerto, se mantuvo cerrado, a raíz de la condición importante de viento, ya que se alcanzaron rachas máximas de hasta 57 nudos, lo que equivale a 106 kilómetros por hora.